... ...de la oferta turística de Galicia... ...podremos ver catas de diferentes alimentos de Galicia... ...así como vinos... ...e incluso podremos ver esos principales destinos turísticos... ...que nos sumergirán en un mundo de sensaciones... ...hasta ahora mismo. Hola de nuevo, y en estos momentos tenemos el placer... ...de estar con nosotros a Manuel Cabada... ...que es el director de Ferpalia... ...y nadie mejor que él nos podrá contar un poquito... ...las posibilidades que Ferpalia le ofrece a todos los visitantes... ...y turistas del planeta... ...para poder venir a visitar esta maravillosa comunidad... ...como es Galicia. Hola, buenas tardes Manuel. ¿Qué nos puedes contar sobre Ferpalia? Hola, buenas tardes. Ferpalia nace de una bolsa de contratación turística... ...que llevamos ya realizando 15 años... ...y en donde reunimos a todos los turoperadores nacionales... ...prácticamente, viene un número de 80, 90... ...y lo reunimos con toda la hotelería de Galicia... ...hoteleros y responsables de empresas de servicios turísticos. Nos dicen los turoperadores... ...con qué tipo de hotel quieren entrevistarse... ...le preguntamos al hotelero con qué tipo de turador... ...el turoperador necesita estar sentado en la mesa... ...y entonces creamos siempre una... ...todos los años una agencia... ...una agencia confeccionada... ...intencionada, quiere decirse... ...que cada hotelero sabe a qué hora se va a entrevistar... ...con qué turoperador se va a entrevistar... ...y entonces, pues bueno, en estos dos días de profesionales... ...que tenemos dedicados, el lunes y el martes... ...pues vamos a tener del orden de las 3.000 entrevistas. Es un tema muy profesional... ...y luego, como antesala a esta bolsa de contratación... ...todos los años tratamos de promocionar... ...un producto turístico de Galicia, ¿no?... ...entonces, como bien tú sabes... ...un año tuvimos turismo náutico... ...otro turismo de golf, otro rutas de Galicia... ...y este año, como hacíamos los 15 años... ...pues hemos decidido... ...organizar una fiesta del buen gusto... ...entonces vamos a... ...tenemos presente aquí... ...a todo lo más significativo de la gastronomía gallega... ...ya sean productos tradicionales... ...ya sean productos emergentes... ...es el caso de las algas, de las orcigas... ...de los ahumados... ...de, bueno, de otros productos... ...que, bueno, muy interesantes... ...y toda la gente que se acerque a Ferpalia... ...podrá degustarlos... ...podrá hacer... ...disfrutar de los maridajes... ...que los profesionales van a hacer de ellos... ...de las catas comentadas también... ...en definitiva, que es un... ...es un buen momento para acercarte... ...a Ferpalia y a Pontevera, claro está. Entonces, se podría decir que... ...que viene siendo como un puente... ...entre lo que es las empresas de hostelería... ...y que ofrecen servicios turísticos... ...con los turoperadores... ...se trata de seducir al turoperador... ...para que a su vez ofrezca a todos los turistas... ...las maravillas que tenemos aquí en Galicia... ...viene siendo algo así. Efectivamente, una cosa es el negocio... ...que eso se está celebrando en la... ...donde se venden las cámaras... ...donde se vende todo el turismo... ...entonces nosotros pensamos que la gastronomía... ...es uno de los pilares importantes... ...a la hora de elegir destino turístico... ...esto se lo mostramos a los mayoristas... ...y se lo mostramos también a los gallegos en general... ...es muy interesante este certamen... ...para el fomento del turismo interno... ...quiero decir, si nosotros sabemos... ...lo que están haciendo en otras... ...en otras zonas de Galicia... ...en otras zonas de Galicia... ...saben lo que estamos haciendo nosotros... ...y bueno, eso es muy interesante... ...ahora mismo, pues estando en Ferpalia... ...se conoce exactamente cuál es la realidad... ...en cuanto a gastronomía de nuestra comunidad... ...aparte de, pues tenemos stands... ...con información genérica... ...como pues el tur Galicia, el patronato... ...el ayuntamiento, etcétera. Manuel, ¿qué podríamos destacar en cuanto a la gastronomía? ¿Tenemos algún tipo de novedad... ...alguna nueva forma de condimentar... ...los diversos alimentos que aquí se ofrecen? Sí, bueno, yo destacaría sobre todo en la presencia... ...en esta edición, las algas, ¿no? Casi todos desconocíamos que hay ya cuatro... ...perdón, cinco empresas comercializadoras en Galicia... ...que ya son unas siete las especies... ...que están desarrollando, hay distintas formas incluso... ...de presentarlas, distintas formas de conservarlas... ...y sobre todo lo que hay es muchísimas formas de prepararlas... ...es increíble la aportación que le puede dar a muchos platos... ...y pienso que es incluso un producto que está en desarrollo... ...que sabemos muy poco de ellos... ...los grandes profesionales son los japoneses... ...nuestro cinero ya viaja a Japón... ...para conocer de las posibilidades que tienen... ...y la verdad que son auténticas maravillas... ...los que algunos de nuestros cocineros están realizando con las algas... ...yo lo destacaría dentro de otros productos también muy novedosos... ...tenemos desde el porco celta... ...almejillón de calidad, al pulpo de Bueu... ...con indicativo de que es de Bueu, que es gallego 100%... ...en definitiva, también damos la posibilidad a todos aquellos restauradores... ...que quieren coger un producto específico, ecológico... ...un pal de tal sitio, un requesón de tal sitio... ...que saben que son pequeñas cantidades, pero muy selectivas... ...pues le damos la posibilidad ahora mismo aquí en Ferpalia... ...de poderlos conocer, poder contactar con el productor... ...y en definitiva poder ofrecerlo en su restaurante. Manuel, ¿tenemos alguna actividad en especial... ...para poder luchar contra la famosa desestacionalización? Bien, yo creo que eso no hay más que promoción y promoción... ...yo creo que Galicia ahora mismo lo que tiene es una gran fidelidad... ...la gente que viene generalmente repite, generalmente habla bien... ...todo su entorno puede incluso acompañarse en su propio viaje... ...y te puedo decir que acciones como esta, como la de la bosa... ...de contratación turística, ayudó en su momento, ya llevamos 15 años... ...ayudó a desestacionalizar la temporada, ¿no? Ahora mismo en la cornisa que tenemos de las Rías Bajas... ...por ejemplo, desde Pontevera hasta La Toja... ...y las distintas asociaciones que hay allí, nos dijeron que gracias a CERPALIA... ...conseguían ya trabajar prácticamente todo el año. Hay que comercializar mucho, hay que vender mucho, hay que venderse bien... ...lo sabemos hacer, bueno y en ello estamos, estamos aumentando números año a año... ...y todavía esto no ha hecho más que empezar. Vale. Y por último, para terminar, algo pues muy importante... ...ahora mismo hay unas estadísticas, leí al otro día, que de cada tres viajeros... ...y todos contratan a través de Internet sus vacaciones, tanto vuelos, hoteles, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos decir sobre las nuevas tecnologías, sobre Internet que está aquí ya de una manera aplastante? Sí, bueno, es un apoyo, evidentemente las cosas van como van, o sea, las nuevas tecnologías están aportando mucho. De todas formas, la contratación directa que está haciendo, sobre todo para el turismo organizado... ...ahí es muy importante siempre el trato personal, ¿no? Estamos hablando siempre de contratos con mayoristas, ¿no? Que es lo que hacemos aquí en esta bolsa de contratación. Eso y juntamente con los apoyos ahora mismo que tienen las nuevas tecnologías... ...es una apuesta que Galicia no puede perder, no puede dejar de saber que eso significa éxito. Y bueno, nosotros también nos sumamos a ellas y damos la bienvenida a todo el buen trabajo que está haciendo Galicia en ese sentido. Pues muchas gracias, Manuel Cavada, te deseamos los mayores éxitos... ...y que Ferpalia, pues cada día siga evolucionando como este año hemos visto que ha evolucionado. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Queridos amigos, os dejo ahora que podáis ver las maravillas de Ferpalia... ...y disfrutar visualmente de esta maravillosa gastronomía. Hola de nuevo y ahora nos encontramos en el stand de Hortasán, alimentos de agricultura tradicional. Y estamos aquí con una de las promotoras de Hortasán. ¿Qué nos puedes explicar un poquito cuál es vuestra filosofía? Bueno, yo estoy representando a Pura que realmente trabaja y funda Hortasán... ...y la vende aquí en Pontevedra, en el mercado de abastos... ...y la filosofía de producción, producto tradicional, éxito de producción ecológica también... ...y luego venta local, sin intermediarios, venta directa co consumidor... ...y la filosofía de crear mercado local de producto ecológico. Que no hay moito, verdad, hay moitos productores ecológicos... ...pero no se está vendendo así de éxito local. ¿Y qué tal la aceptación está teniendo por parte de la gente, los asistentes a la feria? Bueno, de momento ven, la gente curiosea y te pregunta... ...y bueno, les llama atención un poco oposto aquí entre todos os demás... ...y bueno, ven, está siendo positivo, penso que para darte a conocer... ...también está este tipo de ferias y aproveitar la oportunidad de que nos invitasen... ...penso que está siendo bastante proveitosa, a pesar de que todavía no hay moita gente... ...pero penso que sí que está siendo proveitosa. ¿Hay algún producto en particular que pueda así sobresalir sobre los demás... ...que le llame más la atención a la gente? Pues no sé, os tomates, os tomates suelen chamar moita atención... ...y además se siente que cuando os prueba o sabor, o tomate ecológico... ...también se diferencia moitísimo algo por lo que a xente se saborea que es algo diferente. Y en este caso que está chamando moita atención son os tomates, también os pementos... ...pemento de piquillo, que es un pemento muy rico... ...y bueno, penso que serán os tomates y os pementos son los que están chamando moita atención. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer y que tengáis muchos éxitos. Pues os seguimos dejando con las maravillas de Ferpalia. Un saludo y hasta ahora. Hola de nuevo queridos amigos, y aquí nos encontramos ahora mismo con Lorena. Estamos en el stand de Portomuiños, las verduras del mar. Lorena, ¿qué nos puedes contar un poquito? De los productos así que tenemos, ahora estas señoras están aquí desgustando. Esto es el espagueti de mar, que todos los podemos encontrar en nuestras playas. La tenemos en dos variedades, una es al natural, que tiene el sabor de ese más a mar, más a alga... ...y el otro es con ajetes, entonces ya cubre más ese sabor, ya no es tan fuerte, es diferente, más a revuelto. Tenemos también, que está teniendo un éxito increíble, es la conserva de erizo de mar... ...que es ese pequeño caviar de mar, así que potente en su sabor, pero que gusta muchísimo. Y el hígado de rape, que también está teniendo mucho resultado. Aparte de las conservas, esta empresa también comercializa el alca deshidratada para cocinar en casa. Y algo que está teniendo mucho éxito, que es el té con algas, que aparte de las propiedades propias de cada té... ...que pues eso, hay un antioxidante, un tonificante, uno más relajante, otro que activa más el cuerpo... ...pues es muy, muy llamativo en su olor, es muy aromático, entonces la gente está muy atraída por ese olor. Pues muchas gracias Lorena y que tengáis mucho éxito. Lo colocamos aquí. Las lechugas, hay varias variedades, tenemos hasta 6, 7 variedades. Tengo una lechuga arritada verde, o lisa, nos da igual. Tengo esta cosa que algunos a lo mejor lo conocéis, esto es de la variedad de las lechugas también, es achicoria... ...metada en café, pero es fresca. Entonces, con estas tres vamos a hacer un montaje rápido, mientras se nos enfría el aceite. Yo soy un invitado y un admirador de la cocina, y tengo la suerte de haber cocinado los cinco continentes. Entonces, es curioso, pero es así, los que me están escribiendo el libro, y es así. Pero no creen que yo soy un maestro, porque ahora me acaba de demostrar, pero hay unos pejillones que confecciono y hago, y lo hacía de una forma determinada, y ahora el maestro me demostró cuál era la condición mejor para lo que yo iba a hacer. Nada, tiene los cinco continentes, he comido de todo, unas cosas que me gustan, porque nosotros tenemos una gastronomía sensacional. ¿Y qué propiedades tiene el Mejillo? El Mejillo, yo considero que el mojedón tiene unas proteínas sensacionales, y voy repitiendo lo que es que yo jamás en la vida, con los deportistas que he llevado por ahí, imagínese, en China, o donde fuera, que no les acarra a los mejillones que no los quisieran. Hola de nuevo, y ahora vamos con el mundo de los vinos, de los caldos, como se suele decir. Estamos con Jesús, del Grupo Galiciano, y él nos va a comentar un poquito las diferentes posibilidades que tenemos dentro del mundo del vino. Hola Jesús, ¿qué nos puedes contar el Grupo Galiciano, qué es lo que nos puede ofrecer? Pues bueno, el Grupo Galiciano está constituido por cinco bodegas, fundamentalmente la pionera es en Adegas Galegas, que está en Rías Baixas, en la zona del condado, donde elaboramos sobre todo albariños y albariños fermentados en barrica. Luego pues adquirimos una bodega en Valdehorras, donde elaboramos mencias y godellos. Luego pues compramos otra serie de bodegas en Bierzo, Castilla y León y Deo Monsan, y bueno, también en decir que hemos elaborado un espumoso que se llama Danza, de la variedad Godello, que bueno, está dando buenos, está gustando a la gente, y es también de la de Ovaldehorras. Entonces un poquito podemos estar hablando de que ese espumoso viene siendo algo nuevo dentro del mundo del vino y Galicia, ¿se podría decir? Sí, llevamos dos años elaborando, es una producción muy limitada, unas cuatro o cinco mil botellas, pero bueno, de hecho ya llevamos dos años, como dije antes, que se puede tomar las uvas no solo en Navidades, se puede brindar y bueno, y sobre todo el tema de la variedad que es Godello, ¿no? Bueno, queridos amigos, pues ya sabéis, estas Navidades tendréis ya la posibilidad de brindar un espumoso gallego. Un saludo y seguimos. Un saludo y seguimos. Un saludo y seguimos. Un saludo y seguimos. Hola de nuevo queridos amigos, como podéis ver estamos en el stand de Pontevedra. Aquí a mis espaldas tenemos a Vallinclán y a mi izquierda tenemos a Valentín. Hola Valentín, ¿qué les puedes contar a todos nuestros amigos sobre Pontevedra? Como podéis observar, este stand refleja lo que es el casco antiguo, podéis ver en las diferentes mesas, está reflejado lo que es por el casco antiguo, disfrutar el casco antiguo, tapear por el casco antiguo, refleja un poco lo que es la vida. Sobre todo también destacar eso, que este año Ferparia pues tiene una nota gastronómica. Entonces en ese sentido, como podéis observar, hay las diferentes mesas, en ellas es como para sentarse, disfrutar, tapear, como se puede hacer también en el casco antiguo, es una auténtica maravilla. Digamos que a todos nuestros amigos, por encima de todo, les recomendarías de Pontevedra, pues visitar el casco antiguo, pasarse por las plazas, tomarse sus tapas, beber sus caldos, sus buenos albariños, sus buenos vinos. Sí, lo que tiene Pontevedra es que es una ciudad muy tranquila, en el sentido de que hay muchas ciudades que por desgracia tienen el casco antiguo aparte y lo que es la zona de la ciudad, pues en otro lado. En cambio, el casco antiguo de Pontevedra es muy interesante, porque deambula todo el mundo de Pontevedra y tiene ese ambiente de ciudad característico. Y cantidad de gente, bueno, cuando estamos sobre todo en la casa de turismo queda encantadísima, pero realmente, pues cuando estás allí informando en turismo, pues es interesante, porque tú realmente te pueden decir que sí o que no les gusta, pero a la cara ya se les ve. ¿Y cuál es el secreto? Que es un casco antiguo, pues aunque en realidad no es muy grande, es muy apañado y al ser peatonal todo el mundo pasea deambula y le da ese ambiente característico. Y luego, claro, de Galicia tiene unos caldos estupendos, todo lo que es la gastronomía gallega es maravillosa. ¿Cabe destacar algún tipo de fiesta en particular que se celebre en Pontevedra a lo largo del año? ¿Hay algo así en especial que pueda ser diferente a otros lugares o que pueda tener un atractivo especial para los turistas? En Pontevedra tenemos muchas fiestas de diferentes motivos. Tenemos los magostos, también tenemos lo que es las fiestas de la peregrina, que la peregrina es la patrona de la provincia. Y luego también la feira franca, que es una feira que empezó hace poquito, pero cada año tiene más y más y más acogida. Cada año hay más gente y cada año es más espectacular. Desde el torneo de caballeros a lo que es la propia gente que degusta productos medievales. La verdad es que hay mucha variedad en ese sentido. Lo que te comentaba, desde Magosto a las peregrinas, a la feira franca, que son tres cosas muy diferentes y muchas cosas más. Y como estamos aquí en Ferpale, que es una auténtica maravilla y la verdad es que se pueden degustar aquí cantidad de cosas. Hola de nuevo y comienza la bolsa de contratación turística de Galicia, Volcotour. Los turoperadores están llegando a sus instalaciones y los hoteleros para preparar las reuniones pertinentes y así llegar a un acuerdo y poder traer a los próximos turistas las próximas temporadas. Un saludo y hasta ahora. Hola de nuevo y estamos con Fernando Souza de Bienestar Hoteles y vamos a hacer unas preguntas a ver qué opina un poco del destino Galicia. Fernando, ¿qué crees que es lo que puede ofrecer a los turistas Galicia en estos momentos? Bueno, como siempre ha ofrecido mar, montaña, turismo rural, gastronomía, pues ahora mismo está ofreciendo una parte en la que nosotros somos especialistas, el bienestar de hoteles con la cultura termal. Somos hoteles vinculados solo a termas, a talasos y a espas. Digamos que ahora que está tan de moda el mundo del agua, el mundo de los talasos, ¿eso está teniendo un impacto muy positivo en este caso en Galicia, en lo que puede ofrecer? Sí, sobre todo porque está creciendo, es decir, nosotros somos ya un producto casi maduro para lo que es España y para el resto, por ejemplo, Portugal. Nosotros estamos expansiándonos por Portugal, que es un producto que está sin hacer. Entonces nosotros, en lo que es Galicia, a nivel termal ya somos maduros, ya hemos crecido mucho, tenemos buenos talasos, buenos spas, buenos balnearios, tenemos aguas, muchas. Somos potencia en ese sentido y entonces eso nos da mucha capacidad para ofrecer más productos dentro de ese mundo. Fernando, ¿qué crees que podría mejorar Galicia como destino turístico para atraer todavía a más turistas y de más lugares del planeta? Bueno, pues las comercializaciones yo creo que tienen que ir cambiando, hay que trabajar mucho más la parte de las tecnologías, nuevas tecnologías. Lo que son la turoperación deberían mejorar también dentro de las nuevas tecnologías y luego la capacidad de agilidad, de sacar oferta y de adaptarse al cliente, porque cada vez el cliente hace la reserva a última hora. Entonces, bajo vuestro punto de vista, Fernando, el impacto de Internet, el otro día yo leí unas estadísticas que de cada tres viajeros dos reservan los hoteles y los vuelos a través de la red. ¿Qué puedes decir referente a esto? Bueno, pues que es una realidad que se impone ya, es decir, quien no tenga una buena página web, quien no esté bien posicionado en Google, quien no tenga unos buenos contactos con turoperadores que se manejan online, las páginas online, no va a vender, no va a estar presente en los clientes, porque el cliente muchas veces antes de comprar un turoperador o antes de hacer una compra a cualquier página web, va a consultarla por lo menos cinco veces en Internet, en Google, en los mayores buscadores. Pues muchas gracias, Fernando, que tengáis mucho éxito y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, seguimos con Volcotour. Un saludo y hasta ahora. Hola de nuevo y tenemos con nosotros a Jaime Fernández de USA Hoteles. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes. ¿Qué podríamos destacar de Galicia? Hombre, de Galicia se puede destacar todo. Galicia, hacia España y hacia el extranjero, es la gran desconocida. En Galicia tenemos un clima que no es el que nos marcan por ahí, sobre todo para los países europeos. Tenemos una gastronomía envidiable porque no hay otra igual en España. Y tenemos unas ciudades preciosas, una costa maravillosa y creo que deberíamos de promocionarla más para que vengan. Bueno, respecto a la climatología, que ahora, como muy bien decía, que muchas veces en los telediarios no marca el clima que realmente hay aquí. ¿Habría alguna fórmula, se le ocurre alguna fórmula para precisamente poder destacar el clima que realmente hay, en este caso, en las Rías Baixas? Hombre, yo no tengo que meterme en estos temas, pero creo que, bueno, ya la gente que está interesada en esto está viendo de tener un centro meteorológico, que incluso ya hay en algunas ciudades, para así pasarlo a la parte nacional y que el clima sea el que verdaderamente tenemos aquí, ¿no? No obstante, en Galicia llueve, no seamos, ¿no? Y la gente tiene que venir, aparte de por el clima, por nuestra gastronomía y por las preciosas ciudades y costas que tenemos. No vamos a poner sol todos los días porque no lo necesitamos, además. La Galicia verde con sol no existiría. Jaime, bajo su punto de vista, ¿qué se podría mejorar en Galicia? Bueno, en Galicia tenemos que mejorar mucho el servicio. El servicio de hostelería para mí es fundamental mejorarlo, sobre todo en las grandes ciudades, que nos pasa lo mismo que está pasando en toda España, que a la vez va peor. Creo que ahí es un punto que deberíamos de mejorar bastante. No obstante, bueno, nuestra gastronomía se basa en el producto bueno que tenemos y de ahí no podemos tampoco escapar. Jaime, y con respecto a la aplicación de las nuevas tecnologías de Internet, ¿en qué beneficia, digamos, esto al sector del mundo del turismo, de los viajes, de la hotelería? Bueno, ha beneficiado muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Hay que tener en cuenta que esto de Internet, pues, tampoco tiene tantos años y hoy en día, pues, podemos considerar que a lo mejor más de un 40% viene a través de Internet, las reservas y todos los viajes, ¿no? Lo cual es muy importante. Pues, muchísimas gracias, ha sido un placer y que tenga muchos éxitos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hola de nuevo, y estamos con José Gamos de Hoteles Sol Verde. ¿Qué nos podrías decir, referente a Ferpal y a los beneficios que tiene para vosotros como grupo hotelero? Bueno, es una oportunidad que tenemos de estar reunidos con todos los operadores de aquí de Galicia, y algunos no solo de Galicia, pero también de España, y es una oportunidad de encontrarlos todos aquí y podermos hablar sobre los productos que tenemos, hacer la contratación, estar en todos reunidos en un local que ocupamos mucho tiempo, no tenemos que andar por toda Galicia haciendo reuniones con ellos, entonces es una gran oportunidad. José, ¿qué ventajas tiene el mundo de Internet precisamente para el mundo del turismo? Bueno, el mundo de Internet es una realidad en este momento muy fuerte para las vendas de los hoteles. No solo de los hoteles, pero de los programas de viaje y todo eso. En cuestión de los hoteles, que es el tema más que yo levo, es muy fuerte porque la gente no necesita de estar comprando el habitual que compraba en una agencia, en los folletos, y tú puedes tener tu hotel en el mundo global, a un clic, al acceso de un clic para cualquier persona, y ahí pueden comprar, y ahí puedes hacer promociones, puedes divulgar tu producto. Y hoy, por ejemplo, en el Hotel Sol Verde, ya casi 20% de la ocupación es Internet, son reservas de Internet. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Internet, las visitas virtuales a los hoteles, ¿eso es muy atractivo para lo que es los internautas? Sí, me parece que sí, porque es la oportunidad que tienes de conocer el producto, y a la hora de elegir para qué hotel tú quieres ir, puedes entrar en el site y mirar lo que tiene para ofertar, todo lo que tiene ahí, y muchas veces hace la diferencia, la forma como lo demostras, porque si tú estás indeciso entre dos hoteles en un local, puedes mirar y decidir cuál es en relación al precio, calidad de lo que tiene para ofertar, ahí puedes decidir lo que prefieres. Hola de nuevo, queridos amigos, y ahora tenemos a Silvia Barreiro, de Hotel Gran Talaso San Senso. Silvia, ¿en qué beneficia a vosotros los hoteleros lo que es Ferpalia? Bueno, para nosotros es una forma de contactar de una forma muy directa con todas las mayoristas de España que vienen a esta zona a contratar sus folletos de costas, incluso de barnearios y de talasos, es una forma de relacionarnos con ellos, de tener una toma de contacto muy directa, de hablar de las circunstancias del año, nos acerca muchísimo a ellos, de una forma muy fácil y desde luego muy cercana. Silvia, ¿qué ofrece Galicia, y en este caso San Senso, ahora que está tan de moda el mundo del agua, del spa, a los visitantes que vienen hasta aquí a visitarnos? Bueno, Galicia ofrece muchas cosas, también sol, pero no solo sol, Galicia ofrece gastronomía, Galicia ofrece relax, descanso, paisaje, Galicia ofrece sobre todo hacer un malto en el camino y dedicarse a disfrutar, a ver paisajes, a conocer una gastronomía riquísima en cualquier zona donde vayas, mucha cultura, a conocer zonas muy cercanas como Santiago de Compostela, te acerca incluso a la zona norte de Portugal, yo creo que Galicia tiene una oferta muy amplia, desde luego ahora mismo que hay tantos hoteles ya que tienen en sus instalaciones balnearios, talasos, spas, desde luego te permite disfrutar de Galicia, no solo del buen tiempo de agosto y julio, sino de venir en el invierno a descansar, a vivir la lluvia, a estar calentito en un centro de talasoterapia, a comer bien y en definitiva a recuperarse para la dura vida cotidiana, que en estos momentos va muy acelerada, es un paro en el camino, un alto. Silvia, y para así poder mejorar, ¿qué podríamos, valga la redundancia, mejorar en Galicia? Pues mira, yo voy a hablar de mi zona, que es la que más, en donde yo veo más carencias, para nosotros es un tema fundamental el cómo llegar, es cierto que ahora tenemos ya líneas aéreas de low cost, que nos acercan a Santiago, que nos acercan a Vigo, pero hay que mejorar después esos traslados a las zonas turísticas como San Senxo, como Grove, como Porto Novo, que una vez posicionados en el aeropuerto es muy difícil encontrar una línea de autobús, de tren, que te traiga hacia nuestra zona y a veces el cliente se encuentra con que es más costoso llegar desde el aeropuerto a la zona de destino turístico que el propio billete de avión y eso es un hándicap importantísimo para nosotros, muy importante. Y para terminar, el impacto de las nuevas tecnologías e internet, ¿en qué beneficia y cómo estamos en Galicia respecto a este tema? Bueno, yo creo que nos ha abierto un mundo de posibilidades, que nos ha abierto al mundo entero y que para nosotros a nivel operativo dentro de los hoteles ahora mismo se ha agilizado muchísimo todo el tema de venta, incluso a través de las mayoristas, que casi todos tienen ahora ya su página web en donde el propio hotel puede gestionar su cupo de habitaciones, manejar sus tarifas, lanzar ofertas inmediatas, nos ha agilizado muchísimo la venta y nos ha facilitado armas y recursos para que hoy en día nuestras tarifas no sean planas, no sean anuales, sino que dependiendo un poquito de las necesidades y las circunstancias de la ocupación podamos jugar mucho con las tarifas y ofrecer a los clientes una diversidad de productos fantástica. Mucha agilidad, desde luego que sí. Pues muchas gracias Silvia, que tengáis mucho éxito. Gracias. Hola de nuevo y estamos con Tania de Melo Albín en Viana do Castelo, Portugal. Hola Tania, ¿qué crees que ofrece Galicia a los turistas? A Galicia creo que ofrece el mar, la gastronomía, la paisaje, el contacto personal. Creo que son personas muy hosteleras, muy alfabes, muy simpáticas todas. Creo que Galicia tiene de todo lo que tiene en el norte de Portugal, que son muy parecidos, tiene historia, tiene actividades deportivas, tiene animación. Creo que está muy parecido con el norte de Portugal, es muy parecido y que te ofrece muy buenas condiciones de quedaros aquí por unos tiempos. Y en concreto, Ferpalian, ¿qué beneficia a vosotros los hoteleros? Para nosotros, ven a Ferpalian, aquí más aquí a bolsa de contactos. Nosotros tenemos en Viana do Castelo, que es donde nosotros estamos, tenemos siempre mucha gente que procura Viana do Castelo aquí de Galicia. Entonces, esta es una oportunidad de estarnos en contacto y de, en el fondo, mostrarnos el nuestro hotel a muchos agentes, muchos mayoristas que están aquí, que nos pueden divulgar y presentar para sus clientes mejor, de una forma que llegue a más personas. Tania, ¿y qué podríamos decir del impacto de Internet referente al mundo del turismo? Yo creo que para nosotros la Internet nos beneficia bastante porque es una forma de llegar a todo el mundo, ¿no? Más creo que para asentes de viajes, para tour operadores, un poquito, tal vez que les tire un poco de clientes, más si souber en adaptar a Internet, consigue también tirar de ahí muchos beneficios. Pues muchas gracias, Tania, y que tengáis mucho éxito. Gracias a ti. Bueno, queridos amigos, y seguimos. Estamos con Antonio Díaz Almeida del grupo Trip Solmelía Montillo, en Portugal. Hola Antonio, ¿qué podrías destacar sobre Galicia? Galicia para nosotros es un destino muy importante para venda y también para acoger los portugueses aquí, porque hay un intercambio, como sabes, muy importante de lá para acá y de acá para allá. Nuestra participación en esta feira es fundamentalmente la necesidad que tenemos de llevar grupos de esta zona allá al centro de Portugal, Lisboa. Y Antonio, ¿en qué beneficia Ferpalia para vuestro grupo? Ferpalia es muy importante para nosotros hosteleros en Portugal porque es una feira donde está la concentración de los grandes operadores de esta zona y que es muy importante para nosotros para hacer la contratación y los contactos necesarios para que lo sepan también aquí lo que hay en Portugal para vender. Antonio, ¿y el mundo de Internet que está aquí de una manera aplastante, en qué beneficia el mundo del viaje y del turismo? Cada vez más, como sabes, la Internet es una herramienta muy importante porque los papeles cada vez más no se utilizan, no se usan. La Internet es un medio de comunicación global que nos pone en contacto siempre que queremos en un minuto, en un segundo. Y eso es muy importante para el negocio. Pues muchas gracias Antonio y que tengáis muchos éxitos. Muchas gracias a ti. Bueno, queridos amigos, pues esto ha sido todo desde Ferpalia. Esperamos que os haya gustado este viaje que os hemos dado y que hayáis disfrutado con la gastronomía, con las entrevistas de los especialistas en turismo y, cómo no, que el próximo año, pues no os lo perdáis. Un saludo y hasta siempre. Y descubregalicia.com Gracias. 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 Gracias.